Atención, venga, el bicho. El bicho regatea a todo el equipo mientras ejercita los bíceps. ¡Qué maravilla, qué espectáculo! Se queda solo delante del portélago, puede marcar. Atención, pero antes el bicho deleita al público quedándose en caldacillo. ¿Qué pasa? Tu sentido de ágnido se ha activado. ¡Ay, mi madre! Luis Suárez está agrediendo al último lince ibérico que queda sobre la fondo de la tierra. Pero, bueno, pero, Cristiano, haz algo. Atención, el bicho le enseña la placa a Suárez y le mete un pelotazo que lo envía directamente a prisión. ¡Ay, mi madre! El bicho rescata al lince, el animal rescata a otro animal y se lo lleva volando. ¡Qué bonita imagen! La especie más bella de la península y el lince ibérico. Ahí llegan a la reserva natural y se ponen a bailar al ritmo de la 11 elección. ¡Ay, mi madre! ¿Quién fue ese lince para bailar con el bicho?